yo creo que existe un dios yo creo en el dios que tú crees porque existe la fe y yo creo en la fe de la gente muy bien o sea y si yo te llegara a decir que yo creo no sé en el universo en las energías del universo sí sí tú crees que lo que piensas lo atraes verdad sí yo también lo creo a mí me pasó eso con lo de la kings y la velada te lo prometo sí tú también lo querías y lo pensabas te lo imaginabas siempre siempre pensaba que si tengo un equipo de la kings va a ser persa cc bueno el nombre no pero sí que iba a tener un equipo y qué te imaginabas a ti de presidente claro en trato así tal cual y tirando el penal y tirando el penal también sí claro va a tener el penal vas a tirar el penal del sábado contra la raniza no porque por qué por qué contra la raniza no pero por qué crees que lo vas a fallar si vas con la mentalidad de que lo vas a meter lo metes no pero por qué tú no vas a hacer el penal ya que estás tan segura y dejas uno de mi poder hacer su sota no no porque es penal por penal bueno no pasa nada igual lo voy a tirar con peli no tíralo conmigo pero pues tíralo tú también no lo quieres tirar que he llorado que he llorado vas a ir mañana a practicar no voy a hacer el meme de la kings league américa no voy a hacer el meme de la kings league américa no lo viste acaba de caer por aquí un rayo no qué sí no el balón de veces estaba lloviendo y que guau así acaba de caer miren oh cayó apenas después de tres semanas el de barca no cae porque se fue al espacio se está orbitando ahí es una luna más ahora la pelota sí yo sí creo mucho eso de lo que piensas lo traes sí eso existe y es científicamente comprobable de hecho mi chat ahorita está comentando ya empezó ya empezó es que yo siempre hablo de esto en mi directo y que te dicen que estás loco y me dicen ya cállese señor cállese no no me creen pues no me creen se ponen de acuerdo para no creerme pero por qué es que es real ya te lo juro todo lo que piensas te lo juro que lo traes ya ven gente esa lana eh la que está hablando yo no creo no no es en serio es en serio de verdad todo 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 lo que deseas mira mira ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó yo siempre hablo de esto en mi directo y que te dicen que estás loco y me dicen ya cállese señor cállese no no me creen pues no me creen se ponen de acuerdo para no creerme pero por qué es que es real ya te lo juro todo lo que piensas te lo juro que lo traes ya ven gente esa lana eh la que está hablando yo no lo creo no no es en serio es en serio de verdad todo 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 lo que deseas mira mira ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó todo 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 Che raza Que feo Pinche raza